Ajá, bebé, ajá, yo sé Solo tú y yo, bebé, solo tú y yo, bebé Ajá, bebé, ajá, yo sé Solo tú y yo, bebé, solo tú y yo, bebé Mirarse a los ojos, siempre sinceros Ay, como te quiero, ay, como te quiero Tú eres tan linda y lo digo en serio Que si yo te quiero, te amo, bebé Solo puedo amar, una como es tu bebé Y me siento bien contigo, loca, mi bebé Solo puedo amar, una como es tu bebé Y me siento bien contigo, loca, mi bebé Y pasan los años, lo pasamos muy bien Yo sé por qué, yo sé por qué Somos amantes, qué rico yo sé Qué rico gozando, qué lindo, bebé Ey, qué vamos a hacer, tú tienes poder Sabe atraparme, tú sabes por qué Es cosa seria, sabe la manera Eso es quererse en forma verdadera Tú te pones guapa, como una banera Si tú sabes todo, tú sabes la manera Si lo sabes hacer, no sé de placer Y pasamos rico los momentos de placer Si lo sabes hacer, no sé de placer Y pasamos rico los momentos de placer Toda la noche riendo, gozando, sí Toda la noche, qué rico, bebé Ajá, bebé, ajá, yo sé Solo tú y yo, bebé Solo tú y yo, bebé Si siempre yo soñé Juntarme a ti, bebé Ay, cómo te quiero, baby Si esto yo lo sé Solo puedo amar, una como es tu bebé Y me siento bien contigo, loca, mi bebé Solo puedo amar, una como es tu bebé Y me siento bien contigo, loca, mi bebé Te pienso, te pienso, ay, cómo te pienso Y en esta noche yo vivo lo inmenso Y tú te levantas y pronto me agarras Tú lo sabes hacer, tú sabes qué hacer Como una banera, tú sabes la manera Siempre con ganas, te pones a la cama Tú eres campeona, tú eres tan buena Te levanta lo mama, me tira hacia la cama Calienta, me ama, tú eres tan buena Solo puedo amar, una como es tu bebé Y me siento bien contigo, loca, mi bebé Solo puedo amar, una como es tu bebé Y me siento bien contigo, loca, mi bebé Ajá, bebé, ajá, yo sé Solo tú y yo, bebé Solo tú y yo, bebé Siempre yo soñé Juntarme a ti, bebé Ay, cómo te quiero, baby Si esto yo lo sé Solo puedo amar, una como es tu bebé Y me siento bien contigo, loca, mi bebé Solo puedo amar, una como es tu bebé Y me siento bien contigo, loca, mi bebé Solo puedo amar, una como es tu bebé Y me siento bien contigo, loca, mi bebé Solo puedo amar, una como es tu bebé